Para preparar el trago La Pasión de Arquímedes vamos a necesitar granadina la cual vamos a llenar hasta la mitad del shot aproximadamente, luego vamos a utilizar blue curazado que lo vamos a ir agregando lentamente con una pipeta Pasteur para asegurarnos de que se diferencien bien las fases, se van a formar diferentes franjas debido a que estos líquidos poseen diferentes densidades, lo vamos incorporando de a poco y para finalizar vamos a agregarle ron que debido a su alto contenido en alcohol nos va a facilitar prender los fuegos, lo agregamos también de a poco en la pipeta Pasteur, como se puede observar van quedando diferenciadas las fases, por último lo que debemos hacer es con un encendedor lo prendemos fuego y así nos queda terminado la Pasión de Arquímedes.